Para incentivar y recompensar la participación en la consulta popular de este domingo para enjuiciar a expresidentes de México, jóvenes creadores en Jalapa regalarán plantas en el barrio de Jalitik. Al votar y apoyar la consulta ciudadana, pues nosotros les regalamos un bonito maguey para que adorne su bonita casa. Todo el día, a la hora que quieran, pueden pasar por su buen magueyito, va a haber orégano, 10, 20, las plantas que quieran. Desde la jardinería, desde la mora a una planta, desde la mora a uno mismo, al país y a todo lo demás se tiene que hacer. La dinámica va a ser estar aquí invitando a la gente a que se lleve uno de los magueyitos que estamos preparando para ellos, pidiéndoles que voten que sí en esto de juicio a expresidentes y pues vamos a estar no solo aquí, sino en varios lugares regalando las plantas. De manera voluntaria, del Espacio Cultural Casablanco, ubicado en las escalinatas ubicadas en la calle Lucio, en el tradicional Jalitik, organizaron esta iniciativa. Además, ofrecieron su música componiendo y adaptando canciones con esta temática que ya suenan en los diferentes espacios para promover la participación en esta consulta. Nos sumamos sin cobrar, es algo ciudadano, al igual que mucha gente en el país, eso me llena de entusiasmo ver que hay mucha gente que está aportando su pequeño grano de arena para que la gente diga, ok, sí, claro, hay que salir y votar para juntar ese 40% del padrón. Sí, hicimos una que se llama El Más Grande Ladrón, que es una salsita ahí con bolero, jazz, con bolero jazz, que compusimos con becarios. En Jalapa, las casillas para participar en esta consulta se ubicarán en escuelas y otros espacios públicos de igual manera que se realizó en la pasada elección organizada por el Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.